hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es qué tan celoso eres según tus signos se han preguntado qué tan celosos eres según esto es posible gracias a la ayuda de los signos aries es uno de los signos que cuando se siente engañado explota como un volcán y sin pensarlo abandonan a su pareja y no le dan oportunidad también podrían llegar a la violencia al sentirse traicionados pero eso sí hacen lo posible para que las demás personas no sospechen y para ellos es mejor sufrir en silencio y solos tauro para las personas de este signo son posesivos de quienes aman y de lo que le pertenece es por eso que estos signos los llevan a ser celosos en especial con sus hijos y parejas en caso de infidelidad son capaces de perdonar pero con gran dificultad y por mucho tiempo suelen ser muy desconfiados después de una infidelidad las parejas posteriores tendrán que hacer mucho mérito para ganarse su confianza geminis este signo generalmente no son celosos los geminianos por lo general se encuentran muy ocupado haciendo mil cosas a la vez pero este signo no permite que los celos le hagan perder el tiempo sin embargo cargan la fama de ser uno de los signos más infieles del zodiac por el motivo de rutina o el rechazo ahora si son engañados perdonan con sinceridad pero a medida pasa el tiempo va perdiendo el interés por la pareja infiel cáncer las personas nacidas bajo el signo de cáncer son por lo general muy celosos y les duele mucho que lo engañen porque para ese signo la pareja ocupa un lugar de privilegio en su vida suelen perdonar infidelidad sufriendo y haciendo mucho esfuerzo por pero también no olvidan jamás si siguen con esa pareja infiel haciendo mucho esfuerzo nunca olvidan la traición se lo dirán el resto de la vida ese signo también es celoso con sus hijos porque son sobreprotector y nunca será fácil ganárselos como suegro leo este signo por lo general no son celosos por su gran confianza y autoestima que se los impide pero sin embargo es el signo que más sufre una infidelidad de su pareja y una traición los lastima profundamente pero también harán lo posible para que nadie lo sospeche pero su gran corazón bondadoso los lleva a perdonar pero también no podrán olvidar la traición y no volver a estar con esta persona virgo las personas de este signo son celosos y desconfiados pero rara vez lo demuestran y también difícil que ellos lo reconozcan son buenos en descubrir infidelidades eso sin que la persona se dé cuenta hasta ser confrontados con pruebas irrefutables si bien son capaces de perdonar infidelidad ellos no dejarán de mencionártelo cada vez que puedan pero a la vez serán muy hirientes libra las personas de este signo no son celosos ellos son conscientes de sus encantos y no temen a la competencia a nivel amoroso no son posesivos pero eso sí a ellos les suelen atraer personas que los celan porque eso los hace sentir importante por lo general los libranos son los que provocan los celos ya que son coquetos por naturaleza escorpión en cuanto a los signos de escorpión no es recomendable darle celos ya que este signo es celoso por naturaleza su carácter apasionado puede llevarlos a enseguecerse por los celos a tal punto de perder totalmente el control sin ningún motivo real para celar para estos signos una traición les duele en lo más profundo del alma sagitario los nacidos bajo el signo de sagitario no demuestran celos pero eso sí poseen una tendencia a ser celosos de las personas que quieren siempre dar la apariencia de que no les importa y siempre muestran indiferente cada uno hace con su vida lo que les plazca pero si les son infieles suelen llegar a perder el control o hacer una locura sagitario por lo general primero actúa y luego piensa pero después de una reacción violenta suelen perdonar y olvidar capricornio las personas de este signo poseen la forma de expresar abiertamente sus sentimientos pero aunque dirán que no son celosos en su interior sentirán temor de perder a la persona amada y hacen lo que sea por retener a esa persona cueste lo que cueste y es por esto su forma de inseguridad su mente prácticamente les ayuda a perdonar la infidelidad siempre y cuando sean por mantener la unidad familiar pero nunca olvidan la infidelidad acuario son signo menos celosos del zodiaco y casi siempre están envueltos en diferentes actividades o proyectos que no tienen tiempo para otras cosas como los celos también su mente abierta les facilita el perdonar una infidelidad saben comprender mejor olvidan sinceramente la traición y si por cosas de la vida son ellos los que traicionan esperan que la pareja adopte un comportamiento similar piscis los nacidos bajo este signo son sumamente celosos a tal punto de hacerse una película en su cabeza con detalles de cómo su pareja los engaña y sufrir sinceramente esto sus celos podrían arruinar relaciones pero si realmente fueran víctimas de una infidelidad suelen culparse a sí mismo y esto aumenta su sufrimiento esto puede ser la razón por la cual perdonan más que por el infiel lo hacen por ellos mismos para olvidar y aliviar un poco el peso insoportable bueno mi gente esto ha sido todo por un vídeo más espero les haya gustado espero me lo compartas me regales un like y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación en el vídeo te llegue la notificación jesús